Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita nada. Él es el gran yo soy. El que existe por sí mismo. El que no tiene necesidad de nada. Dios no necesita tu adoración. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios busca adoradores? En Juan 4.23, Dios busca adoradores, no porque necesite de su adoración. Él busca bendecir tu vida. Tú necesitas adorar. Tú necesitas buscar a Dios. Tú necesitas obedecerle. Por eso Dios te busca, quiere bendecirte. Cuando tú amas a Dios, buscas a Dios, le adoras, le sirves, el beneficiado es tú. No Dios. Tú no engrandeces el poder de Dios. Tú no puedes engrandecer su divinidad, su deidad. No puedes mejorar la calidad de vida de Dios. Es Dios el que quiere bendecirte. Tampoco necesita de los ángeles. Pero no da la oportunidad de servirle. Los ángeles sirven a Dios y tú adoras a Dios.